Le damos la bienvenida a Juan Martín Soto y al año pasado, por esta fecha más o menos, estuvo también aquí para anunciarnos el Festival Taurino, que tuvo lugar con mucho éxito. Ahora mismo está aquí con nosotros y también su esposa, aunque se ha querido quedar un poquito detrás de las cámaras, pero está ahí también apoyando a la causa, que es para hacer realmente una labor muy bonita, porque realmente los que padecen esta enfermedad y los familiares, quien tiene una persona afectada, realmente hay que ser muy torero, muy torero. Así que el nombre de este festival le viene fenomenal. Vamos a saludarlo y le damos la bienvenida a Juan. De verdad, gracias por venir, por tu tiempo y por estar aquí una vez más, porque el año pasado, ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿qué tal? Nada, muy bien, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros otra vez. La verdad que muy contento, porque el año pasado salió el Festival Fenomenal, se recaudó más de 32.000 euros que le entregamos a la asociación y ese dinero ha servido para que se le puedan seguir dando a los niños con fibrosis quística la fisioterapia respiratoria gratuita durante todo el año. Y la verdad que ha sido un logro importante y eso es lo que nos ha impulsado a hacer el de este año otra vez. El año pasado yo estuve allí y sí que había muchísima gente valorando también que el tiempo no acompañó, pero sin embargo, la gente no le teme a la lluvia cuando una causa como la que se hizo el año pasado y todo el entorno, y bueno, fue mucha gente, pero este año que va a ser un buen día. Bueno, espero que esté toda la plaza llena, ¿no? ¿Que caben en la plaza? ¿Cuántos cabrán? 8.000 personas, 8.000 o 3.400 me parece, por ahí más o menos. Y bueno, la verdad que el año pasado fue después del día que tuvimos tan malo que cuando nos levantamos y vimos el día así dijimos, madre mía, después de todo el trabajo y todo, pero aún así la gente respondió y la verdad que súper contento de la acogida. ¿Cuánto fue más o menos lo recaudado y cómo se creó este dinero? Lo recaudado que se ha dado a la asociación fueron más de 32.000 euros lo que se recaudó, que es lo que se le ha dado a la asociación, y eso se ha ampliado para poderles dar la fisioterapia respiratoria de los fisios que vayan a su casa y de la que le damos allí mismo en la sede, pues para que la tengan durante todo este año de forma gratuita a todos los afectados. Bueno, la verdad es que sí que son muchos tratos directos, porque no es algo que no es tampoco una máquina, sino que son profesionales del sector que tienen que atenderlos individualmente, a cada persona que esté afectada y con un tiempo. O sea que eso cuesta muchísimo, y son muchos días. Sí, son terapias que hay que darles a diario de fisioterapia para ellos, tienen que haber fisioterapeutas respiratorios especializados en respiratorio, para poderles dar esos servicios que se les dan a los niños, que es fundamental para ellos, porque sin tener esa fisioterapia, aparte de sus nebulizaciones y toda la serie de pastillas y de todo lo que toman, pero esa fisioterapia es fundamental para ellos y la verdad que es súper importante. Bueno, te quería preguntar lo primero, ¿cómo estaba Paola? Esa princesita que el año pasado la vimos contigo en el ruedo, y es una princesita preciosa. No sé si tenía cuatro años y ahora tiene cinco, o cinco añitos tiene, ¿no? Sí. Y bueno, ahora está un poquito mal, ¿no? Ahora está regular, sí, está regular. Tiene que estar para ingresar un día de estos, nos tienen que llamar, y bueno, pues esperemos que a lo mejor ese día la puedan dejar salir para que pueda disfrutar del festival, que no lo sabemos si va a poder ser, pero vamos, lo vamos a intentar por todos los medios que por lo menos ese día pueda estar, y bueno, pues estamos en eso, con sus altibajos, sus días mejores, sus días peores, pero bueno, más o menos, pues ahí la vamos manteniendo. Ese es un besazo muy grande, Paola, que ahora vamos a hablar del festival, que bueno, no sé, a la Revolución en Marbella, cuántas señoras y cuántas personas que están ya preguntando por las entradas, los puntos de venta, el cartel, bueno, son tantas las preguntas que para eso ha venido hoy Juan, ¿no? Sí. Bueno, tú tienes mucha amistad con todos esos toreros, porque tú también estás en el tema, eres banderillero, ¿no? Sí. Y bueno, tienes grandes amigos. Sí, la verdad que en eso puedo estar muy orgulloso, ¿no?, y darle las gracias desde aquí a todos, tanto el año pasado como este año se han volcado conmigo, se han volcado con la causa, con Paola, y la verdad que me han dado facilidades por todos lados, ¿no?, para poder hacer el cartel. Y yo creo que ha quedado un cartel bonito, un cartel que la gente, variado, y que la gente tiene interés por varios toreros y por varios de los actuantes, y bueno, pues yo creo que, hombre, pues ahí tenemos la respuesta también, ¿no?, que la gente está volcándose y comprando muchas entradas y va a un buen ritmo la venta y la verdad que súper contento, ¿no? Sí, bueno, es que el cartel también es un cartel de primera. Vamos a mencionar que en forma parte es el cartel la ganadería, bueno, esos detallitos también que para que le gusta este mundo le gusta también saber quiénes son los toreros. Sí, pues mira, las ganaderías son de Fermín Borquez, del Torero, La Palmosilla, El Pilar, Toro Jojailén y Los Palacios. Y luego los actuantes son Fermín Borquez, que es una de las figuras del rejoneo, ¿no?, que además este año es precisamente su último año como profesional, ¿no?, que es la última temporada y lo vamos a tener aquí en el festival. Luego tenemos a Ruiz Miguel, que es una de las máximas figuras del toreo de todos los tiempos, que con sesenta y pico de años que tiene y tiene una afición desmedida y en cuanto le propuse venir al festival se me ofreció, pero vamos, desde ya. Luego tenemos a Jesús Luis Dubrique en el año de su reaparición, que ha venido, ha querido contar, hemos podido contar con él y ha venido de forma desinteresada y con todas las falsidades del mundo. Luego tenemos a Miguel Avellán, a Víctor Janeiro, hermano de Jesulín, David Galán, que es de Fongirola, y Javier Orozco, que es un noviero de Ronda. Yo creo que es un cartel muy interesante para todo el público, ¿no? Y luego, sobre todo, lo principal de todo es el precio, ¿no?, que es un donativo de 15 euros y que ahora mismo un cartel de esa categoría por 15 euros yo creo que es regalado, ¿no? Sí, además, fíjate que aquí en Marbella, con la cantidad de gente que hay de todo sitio, también hay muchos extranjeros que le encantan, ¿no? Entonces esta información también va destinada solamente a la gente de Marbella, de San Pedro, de todos lados, sino también a todos los extranjeros que le encantan, pues que participen también, que es para una causa, y va ahí todo destinado a la asociación. O sea que está muy bien y que, bueno, que una vez al año debería ser más veces, porque yo creo que una vez al año no me hubiera planteado hacerlo, no solo una vez al año, sino hacerlo, aunque sean dos o tres. De momento, no, porque luego además está ya la plaza en temporada y la empresa hace su temporada y yo creo que, bueno, pues una vez al año. Yo, hombre, lo que sí que nos gustaría que a lo mejor esto cogiese, pues eso, como nos estás comentando ahora, ¿no?, de que la gente se quede con ganas a lo mejor alguna vez más al año, pues bueno, pues si a lo mejor se puede instaurar de hacerlo una vez al año y que una vez al año nosotros podamos sacar ese beneficio para la asociación, que tan importante es para nosotros y tan importante sobre todo es para los afectados como mi hija, pues con eso la verdad que estamos más que satisfechos. Además, los toros es una fiesta nacional nuestra de aquí, de los españoles, y así que no se pierda y que continúe, porque realmente tenemos que decir para la gente que está en contra un poco del toreo y todo eso, la cantidad de gente que vive de los toros. Bueno, en este caso no, porque viene todo gratuitamente por la causa, ¿no? Pero que la cantidad también de... Mucha gente, sí, desde la gente del campo que vive en las ganaderías, que vive de las ganaderías, el toro en sí como especie, seguramente si no existiesen los toros hubiese desaparecido, desde el camionero que te transporta a los toros de la ganadería a la plaza, ya los propios banderilleros, picadores, personal de plaza... O sea, es una cantidad de gente la que vive alrededor del toro y de la que vive la gente del toro, que la verdad que si desapareciese esto, pues sería un montonazo de gente... Eso no puede desaparecer, son fiestas nacionales y que las tenemos que seguir llevando. Y la verdad es que, bueno, es también un duelo entre el torero y el toro. Sí, es un cara a cara de un animal contra el hombre y, bueno, en el que no me gusta decir que gana, pero bueno, casi siempre es el torero... Sí, es una lucha al 50% y, bueno, pues muchas veces los toreros reciben la cornada, incluso toreros que han muerto por cornadas y, bueno, pues esto es lo que decimos, una tradición de España de muchos años, de muchos siglos y que, bueno, pues que tiene que permanecer. Así lo entiende toda la gente que le gusta este mundo, que lo ha vivido desde siempre. Nos lo voy comentando con una amiga, Antoñita me decía esto, ¿no? Y dice, es que me encanta porque es un duelo, ¿sabes? Que están a las mismas oportunidades de que les pase algo, ¿no? Claro, muchas veces a lo mejor te hacen una similitud con el teatro, con el cine, con tal, pero con la diferencia de que aquí se muere de verdad. No es como en el teatro o en el cine que el actor muere todos los días. Aquí mueres de verdad, cuando mueres, mueres de verdad y no tienes más oportunidades. Entonces, pues, yo creo que eso es lo bonito y lo mágico que tiene esta profesión, ¿no? Y este mundo del toro. A mí la verdad que me encanta eso de cuando sacan los pañuelos, ¿no? Y porque piden la oreja y cuando piden otra oreja y no se la dan, la gente como se enfada. Sí, además, yo creo que es un ambiente bonito que se crea y no ha habido nunca ningún problema entendido ni nada como puede pasar a lo mejor en deportes, ¿no? Que haya peleas o que tal, aquí es al contrario, hombre, te enfadas, le dices de todo al presidente y haces así y ya te calmas y el siguiente toro es otra cosa y es un toreo nuevo y, bueno, pues es lo que tiene esto de bonito, ¿no? Este es el segundo Festival Torino, tanto el primero como el segundo, tenemos que decir que el precio, bueno, de 15 euros y que no hay entradas especiales, que ya nos han preguntado y también quería decirlo para la gente que lo quiera preguntar y tal, que no hay entradas especiales, que es en todo a 15 euros y cada uno se sienta como quiere. Sí, hemos querido, claro, como es una cosa especial, digamos, que está en el año, o sea, en el año taurino aquí de Marbella, que es una cosa benéfica, pues queremos dar la oportunidad a la gente, pues eso, de que vaya a un precio muy económico y que tenga la oportunidad de sentarse, pues el primero que llega y quiera barrera, pues barrera, si quieres más arriba porque te da más miedo estar abajo, por lo que sea, pues más arriba, o sea, que todo el mundo se pueda sentar donde quiera y dar esa oportunidad a la gente de que está la puerta abierta y se siente donde quiera, ¿no? Donde más cómodo estén ellos. Sí, que las primeras filas son también peligrosas, ¿eh? Sí. He estado yo en primera fila y recuerdo cómo nos hartó el toro, ¿eh? Ya ha habido un sustillo, sí, ya ha habido un sustillo que otro, sí. Sí, es verdad, ¿no? Así que, bueno, a ver los toros de la barrera, pero que sea leíto también. Bueno, vamos a recordar la fecha, que es el próximo día 7 de marzo. 7 de marzo, a las 4 y media de la tarde, que es la corrida, ¿no? Sí, además este año como son 7, pues eso, pues lo hemos puesto a las 4 y media, pues para que tengamos el más tiempo de luz posible y... Claro, que es una buena hora, así que nada de siesta, ahí a la plaza de toros de Marbella, a ver este cartel, que son unos toreros increíbles y que vienen todos encantados de ayudar por la Frirosi, a la Asociación de la Frirosi Crística. Y que, bueno, que realmente el año pasado que yo estuve me encantó lo que vi y fue todo muy emocionante y este año repetimos. Así que, ya sabéis, ¿puntos de venta de entrada, Juan? Sí, pues mira, los puntos de venta que vienen aquí en el cartel, pues son, aquí en Marbella tenemos el restaurante de María. Muy conocido, está la Vienta Los Pagos, que es también el hermano que lo vimos. Sí, pues un poquito más arriba, ¿no? Eso es, sí. Luego tenemos en el paseo marítimo el restaurante La Relojera, luego en el centro de Marbella en la tienda Diorgio, que es una tienda de ropa que está en la calle Tetuán, luego tenemos en la cañada la Znac. Ahí sí, muy fácil, porque ahí se aparca rápidamente. Eso es, ahí no hay problema de nada. Y luego tenemos, por ejemplo, en Fuengirola tenemos el restaurante Antonio, el gimnasio Gym XXX, la pastelería Bellavista y luego en la sede de la asociación también el Málaga. O sea que no puede decir nadie que no encontre un punto de venta de entrada. Eso es. Bueno, y en la misma plaza de Toros, me imagino que también se puede encontrar. Sí, en la misma plaza de Toros lo pondremos el mismo día. Ahí yo que no se han enterado y a última hora quieren ir. Sí. Como que se han enterado, alguna amiga va y dice, ah, pues sí, venga, voy a ir, ¿no? Sí, en la plaza de Toros el mismo día, a partir de las 11 de la mañana, estarán abiertas las taquillas y sin ningún problema hasta la hora del festejo. Usted sabe que aquí somos mucho de todo lo dejamos para última hora. De última hora, sí. Vamos a intentarlo, hacerlo con tiempo y si no para última hora también se puede encontrar. Eso es, sí, a partir de las 11, el mismo día del festejo, el mismo sábado, hasta la hora de empezar, pues la taquilla estará abierta, sí. Bueno, yo sé que hay muchas personas que os han ayudado, que esto sea posible, además de todo el trabajo y esfuerzo que me imagino que tenéis en organizar tantos toreros, cuadrillas, todo, hoteles, pero hay mucha gente que os ha ayudado y si queréis agradecérselo... Sí, por supuesto. Hombre, lo primero, sobre todo a mi mujer, ¿no? Que es la que está conmigo y la que me ayudan todos. Y está haciendo la foto. Y la que la vuelvo loca con llama a uno, llama a otro, manda esto, manda lo otro y la verdad que en ese sentido chapó para ella porque me ayudan en todo, ¿no? Y luego, pues sobre todo dar las gracias a empresas aquí de Marbella que se vuelcan con nosotros el año pasado y este año, que son el restaurante de María que hemos dicho, ¿no? Que ese día nos ofrece todas las comidas de los toreros, nos las dan gratuitamente para todos los toreros y las cuadrillas. Luego la tienda de ropa Giorgio, ¿no? Que desde el principio también se vuelca con nosotros en buscarnos un montón de cosas y todo lo que nos haga falta. También a la FNAC, ¿no? Que nos ofrece su sitio para que sea punto de venta. El gimnasio GMM de Marbella, que también nos ha ayudado, ha colaborado con nosotros y nos ha ofrecido todo su apoyo. A Flight Doctors, que ese día nos van a dar lo que es la UbiMovil que necesitamos para poder dar el festival. La cafetería Ellis Café, que también se ha volcado con nosotros. El Hotel Playa Senator, que nos ofrece, nos ha dado habitaciones gratuitas para las cuadrillas, que eso es importantísimo para nosotros, ¿no? El poder tener esas habitaciones. La empresa CapTime, que también nos ha movido el festival por todo su negocio, sus redes sociales y todo. Elephant Pink, que son los que nos han hecho la página web. El evento de Facebook y el diseño del cartel. Y luego también tenemos el restaurante La Relojera, que le tenemos como punto de venta y también como apoyo en todo lo que necesitemos. Y también la empresa Redpoint, que también nos ha colaborado tanto el año pasado como este, se ha volcado y nos ha ofrecido todo lo que queramos, necesitemos, pues nos lo ha puesto a su disposición en todo lo que ellos pueden ayudar. Y la verdad que desde aquí mil gracias, porque nos lo han hecho todavía mucho más fácil, el poder realizar este festival. Claro que sí, tú como muchos granitos hacen una gran montaña y al final se consigue el objetivo, que es ayudar a personas que necesitan muchas atenciones y que ahí estamos. Así que muchísimas gracias, Juan, por venir, a tu esposa también. La verdad es que... Muchas gracias. Sí, nada, muchas gracias a vosotros, ¿no? Mucho trabajo, pero bueno. Sí, pero bueno, con personas así también como vosotros, que nos dais la difusión y que siempre os volcáis con nosotros y ofrecéis vuestro espacio para que podamos difundir el festival, pues la verdad que es de agradecer, ¿no? Y mil gracias por todo. A vosotros. Y recordamos, apuntaros la agenda, el día 7 de marzo a las 4 y media, una cita importantísima en la Plaza de Toro de Marbella. Así que ya sabéis los puntos de venta. Y en el snack, que es muy conocido, y si no, en la misma plaza podéis comprar vuestra entrada por el precio módico de 15 euritos para colaborar con la causa. Muchísimas gracias. Gracias. Desde aquí todo nuestro apoyo para que todo salga bien y que la plaza esté llena, como decían los humoristas, abarrotada. Abarrotada, seguramente que sí, ¿no? Abarrotada. Seguramente que sí, que Marbella es solidaria y ese día tendremos la plaza a reventar. Muchas gracias. Ya conoces el camino la segunda vez que viene y sabes que es tu casa, lo que queráis difundir y hacer. Aquí estamos a la disposición de Marbella y también a tu esposa que lleva la Asociación de Marbella de la Fibrosi Quística y que soy siempre bienvenida. Muchas gracias. Mil gracias, de verdad.